Ya, pues, porque sí, ¿para qué me hago el hipócrita y me digo el fluidor, el energético, siendo ahorita aguitado? ¡Ah! ¿Qué? ¿O qué? Ay, ¿qué le estará diciendo? Es que siempre contesta él, porque yo como que me bloqueo, me pongo muy nerviosa. Eso sí es un tema complicado, no lo voy a decir a Paola. Porque se va a estresar. ¡Hola, pandillas! ¿Cómo están? Hola, mis queridas pandillas, espero que estén muy bien. Nosotros estamos aquí a la espera. ¿A la espera de qué, mi querida Puchi? Estamos esperando a que nos llame la doctora. Como ustedes supieron el día de ayer, pues, le sacaron los óvulos a Paola, sacaron 28 óvulos. Y vamos a ver cuántos óvulos de ahí, puedes meter más bien en cada óvulo un espermatozoide mío. Y vamos a ver de esos 28 cuántos, digamos así, en palabras... Coloquiales. Coloquiales, se dan, se pegan, se fecundan, se meten. ¡Bum, bum, bum! Y entonces, hace como 10 minutos la doctora me dio un mensajito que estuvimos al pendiente porque nos quería hablar. Para platicar qué había pasado. Estoy muy nervioso, la neta. Estoy nervioso, tengo que decirles. Paola está agotada y ahorita para salir con ustedes se puso su saquito. Porque me dice, no, es que yo a las pandillas me pongo en mejores garritas para ellos. Yo me puse mi sudadera, que también es muy cool porque es de las que hacen mis primos. Aquí les dejo su Instagram. Nos dijo la doctora que en cualquier momento nos va a hablar, que estemos al pendiente. Y la cosa es la siguiente. El día de ayer a Paola, pues, le hicieron esa intervención quirúrgica. ¿Fue dolorosa? No, fue dolorosa porque te cedan. Ustedes pudieron ver mis historias. La pandillas acabo de salir de una cirugía y esto es estar dopada. No, como cuando les hice una historia bien bonita. Ustedes me dijeron, ay, está bien dopada. Esto es estar dopada. Te cedan, o sea, te duermen. Y el procedimiento creo que es rapidísimo, ¿verdad? Sí, rapidísimo. O sea, yo creo que dura media hora. ¿Te acuerdas que estabas sacando unas historias? Que luego te las enseñé, las oíste. No me acuerdo cuando las estaba sacando, pero... Que decían, estoy bien dopada. No creo que sea buena idea asumir esa historia. Si estás dopada. A ver, ya no me... Sí, así me decían. Porque estaba triste, me decían. Pero no recuerdo el momento exacto de que yo estaba grabando eso. Pero estuvo correcto que te la quitara para ya que lo volviera. Sí, sí. Sí, ¿no? Quiero decirles aquí entre nosotros y quiero darle un reconocimiento especial a Puchis. Con una cerveza del compadre que me estoy hinchando. Ella no aporta, ya no va a tomar ella. Yo voy a echar esta, nada más para el relajamiento. Y quiero decir, Puchis, que eres una niña bien valiente. Que le ha echado muchísimas ganas. Que la verdad, si yo fuera tú, tal vez yo no hubiera llegado hasta el punto. Yo me hubiera rendido hace años. Y estoy orgulloso de tener una esposa tan fuerte, tan poderosa. Tan que siempre va para adelante como tú. Así que salud. Ya no empiezan. Salud. Salud. Algo que sí tengo que decirles es que quedas muy adolorida después de esto. Yo tuve dolor durante algunos días. Yo diría que cinco días así de dolor. O sea, de que me sentaba y sentía dolor. Me acostaba o todo el tiempo yo dormía de boca arriba. No me podía poner de aladito porque me dolía. Sentía como todo se movía por dentro. Pero sí fueron días duros. Las hormonas, neta, que están bien cañonas. Emocional y físicamente. Físicamente, pues, por la inflamación no podía hacer nada. De hecho, la doctora nos dijo que no brincara mucho. No se moviera mucho. No se metiera alberca. No se metiera a jacuzzis. Porque era probable que se le podía torcer ahí. Y eso es un problema cañón. Entonces, pues, se cuidó mucho. Sufrió mucho. ¿Te cuidé? Mucho. Sí. La neta, ahorita estamos haciendo tiempo porque ya queremos que nos hable la doctora. Y nada más no nos habla. Es que nos dijo en 10 y ya van 11. Es que les quiero contar que Paola en los videos se da una arreladita así. Pero antes de eso estaba... Y bien pálida. Y bien pálida. Pero para ustedes... Ay, se está llamando la doctora. A ver. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, justamente está aquí. Me dice ella que ahorita ya se siente un poquito mejor. Pero obviamente está bien inflamada y bien incómoda. Pasó una noche, pues... Difícil. Ay, pandilla, estoy súper nerviosa. No sé qué le está... Vaya a decir. Ok, y... ¿Cómo? ¿Pero esa es una buena noticia o qué? Ah, ok, ok. Ah, ¿qué le estará diciendo? Es que siempre contesta él porque yo como que me bloqueo, me pongo nerviosa. 16. Pero eso sí es... Bueno. Ah, ok, como... Ok. 70% es como que... Lo de nosotros. ¿Normal es 50% o un poquito menos? Ok. 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 Estamos... ¿Qué? O sea, y así tiene que ser. Ay, me pido estres. Ya quiero que acabe la llamada, pandilla. Ok. Pero entonces... Este sí, digamos que está el número dentro del rango. Ah, ok. Mejor. Ay. Ok. Sí, doctora. Pues muchas gracias, eh. Eh... Sí, sí. Sí, yo le digo ahorita. No, pues muchísimas gracias. Gracias por estar al pendiente aquí. Y pues... Pues vamos para adelante. Nos vemos, doctora, eh. Gracias, gracias, no. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te dijo, Cookie? Pero estás tranquila tú. ¿Vale? Sí. Relájate. Te veo bien estresada siempre. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer nada más. O sea, la cosa es que no quiero que te sobreexaltes o que te deprimas. O sea... Pero te dijo algo. No, nada malo. Pero estamos haciendo las cosas bien. Lo que te digo es que déjate fluir un poquito más. Es que te preocupas. No, no fue nada malo. Al contrario. Espera, porque necesito... Agarrar valor. No, no es valor. No, amor. Estoy haciendo la quie emoción, pero no. O sea, tienes que dejarte fluir más. Relájate. Estamos haciendo lo que debemos de hacer. Estás haciendo lo que debes de hacer. O sea, al pie de la letra, entonces no pasa nada. La doctora nos dio una buena noticia. ¿Te acuerdas que dijeron que ayer sacaron 28 bocitos? ¿O 28 para que se comienzan a un abuelo? Y esos 28, dice la doctora que 16 les pusieron mi espermatozoide y 16 pegaron. O sea, esto quiere decir que de los 28, 16, yo le pregunté. Doctora, ¿pero eso es un buen número? ¿Eso está bien? ¿Eso es bueno? No es que... Pues yo no sé. Y me dijo. Muy bien. Más del 70% de tus espermatozoides y de los óvulos, pues se juntaron. Normalmente la gente, cuando tiene relaciones sexuales en un día fértil, gente que no tiene problemas para embarazarse, tiene un 15 a 20% de embarazarse. Nosotros con eso tenemos un 70% para embarazarnos. Y salió mucho más elevado porque normalmente el 50% de los óvulos y los espermatozoides son los que se dan. Nosotros fueron el 70%, 20% más. Entonces, muy buena noticia. Me dijo que nos relajáramos ahorita, que te ve muy estresada últimamente. Que hasta el día martes, que pasen 5 días, porque el día de ayer fue día 0 que te sacaron eso. De 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el día 5 es el martes y nos van a decir cuántos en total sobrevivieron. Porque obviamente de los 16 que se juntaron, no todos digamos que se quedan. Uno se muere por una cosa, por otra cosa. Pues como pasa en el cuerpo humano, pero ahorita está pasando afuera y lo están viendo. Entonces tenemos que relajarnos la mamá, ¿vale? Ajá. ¿Cómo? ¿Estás relajada? Sí. Pero de verdad, mi amor, porque me preocupo mucho. Tienes que comer más. Porque yo sé que últimamente las hormonas se han hecho bien mal en tu pancita. Y te da la náusea. Y... Pero bueno, vamos a darle, ¿vale? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Venga aquí conmigo. ¿De verdad estás bien? Ajá. ¿Sí? Entonces son buenas noticias, ¿no? Buenas noticias. Muy buenas noticias hasta ahorita, amor. Pero pues lo que he visto al doctor es que tienes que relajarte y yo también. Porque le escribo cada rato, le llamo cada rato. Y pues no está bien, o sea, hay que... ¿Sí? Pero está bien. ¿No? Abrazo. Tomé las noticias. ¿Ya necesitamos buenas noticias o qué? ¿Sí? ¿Buenas noticias? Bueno, pandillitas, en este momento Puchi y yo vamos a cenar algo. Vamos a abrazarnos mucho. Intentar relajarnos. Voy a tomar esa cerveza del compadre y luego voy a tomar otra. Paula puede tomar todavía, pero como ella... O sea, ahorita dice ella que quiere estar como en paz mental y así. Yo quiero relajarme, necesito ya echamos unas cervecitas. Miren, miren esto, amigos. Cerveza del compadre. Próximamente tendremos otra edición mucho más chida que esta y para que ustedes estén al pendiente. Pero bueno, ya después les cuento. ¿Pero ya estás más tranquila? Sí, ya estoy más tranquila. Y todavía no te ha dicho si va a implantar en mayo o en abril. No, no, no. Eso depende de cómo te sientas. Si sacan esto y ya tienen los embriones, no te los van a poner ahorita porque te vas a sentir muy mal. Y la doctora dice que tienes que disfrutar tu embarazo y estaría horrible que te empieces a doler algo. Entonces cuando estés mejor, yo creo que en un mes como te veo, o sea, como veo la evolución yo creo que no. Ok. ¿Vale? Pues hasta mañana, pandillita. No, hasta mañana, hasta dentro de cinco días. Vamos estos días a enclaustrarnos en la casa, descansar, dormir, nos vemos en cinco días para ver qué nos dice la doctora y para que estén ustedes al pendiente. Y gracias por todos los comentarios tan bonitos que nos hacen, ¿verdad? Sí, la verdad es que me sorprenden a veces sus mensajes que me mandan. No sé, creo que no estaba tan acostumbrada a recibir tanta buena vibra. El amor lo puede todo. Entonces ustedes me vieron como que ahí las vibras de mi corazón. Y me hacen tener más esperanza y más fe. Y pues eso se agradece muchísimo. O sea, con esto no quiero decir que mis emociones dependen totalmente de opiniones externas. Pero... Ayuda. Ayuda ahorita que me estén mandando tanta buena vibra. De verdad que... A mí también me ayuda mucho. Los amo, pandillas. También he visto que una que otra persona me escribió que ya no publiqué este proceso. Quiero que este tema deje de ser un tabú. Y quiero ser la voz de todas las mujeres que callan, que están teniendo problemas para embarazarse. Por miedo, por burlas, por machismo. Yo quiero seguir mostrándoles todo esto para hacer esa voz más que nada. No, está súper chido. Yo me he dado cuenta, pandillas, dulísimo, que hay más gente de la que creemos que no puede tener bebés. Y con eso que estamos haciendo, como que se relajan y dicen, ay, pues hay más gente también. Y estamos echándole ganas. Echenle ganas, no se rindan nunca y se les va a dar poco a poco. O sea, ustedes relájense. Guarden su dinerito, vale la pena invertir en esto. Estamos gastando mucho dinero en este proceso, pero también estamos disfrutando de este proceso. Estamos disfrutando de estar juntitos. Y al final, pues es eso. Son las ganas y es todo. Si se da, pues, emocionadísimo. Como si no se da, pues vamos a seguir adelante. No pasa nada, amigos. Y relájense. Me llegan algunos mensajes. La mayoría, hasta el 90%. Ah, échenle ganas. Bien positivos. Y que digo yo, neta. Quisiera conocerte. Quisiera conocer a alguien tan bueno como tú. Porque dicen cosas bien bonitas. Pero hay otros que también dicen una que otra cosa. Que es como que, ver. ¿Sabes qué hago con ellos, amor? Tengo que decir. Bloqueado. En algún tiempo de mi carrera en internet. Me encabrónaba, me enganchaba. Y se los hacía de pedo. Generalmente en privado. Porque no me gusta exponerme. Y guardaba todo porque siempre respondo con una cachetada con guante blanco y así. Y es una tontería porque no me lleva a nada. Pero bueno, últimamente que siento la mala vidura llegar a mí. Bloqueado. Y empiezo a leer algo negativo. Tres palabras. Digo, bloqueado. Pero bueno. Yo también lo hago. ¿Sí? Porque de verdad he pasado por un buen de cosas. Desde la pandemia. Cosas físicas. Y obviamente que me afectan psicológicamente también. Entonces yo creo que ya en esta vida solo vienes a disfrutar. Y si la pasas mal ya casi, casi, casi. Que es porque tú quieres. Aléjate de las personas que no te hagan crecer. Por ejemplo, si tú quieres jugar fútbol y quieres ser futbolista. Tu amigo te dice. Ay, ¿cómo crees que vas a llegar a ser futbolista? No, mejor no. Mejor estudia. A eso yo le llamo poner el pie. Digo, si no vas a hacer un escalón mínimo. O sea, cállate. Lo que dice Paola que todos necesitamos apoyo. Ajá. Apoyo es el nombre del juego. Estaba viendo una serie hace algún tiempo y ponían de ejemplo. Yo cuando iba al gimnasio me decían haz 10 levantamientos así. O sea, el primer día no podía. Y dije yo, no voy a poder. Y no voy a poder. Y no voy a poder. Al otro día llegué y me dijo, a ver, inténtalo. Y alguien me agarró las piernas para subirme. Y pude hacer 10. Lo que necesitaba era un poquito de apoyo, ¿no? Apoyo, apoyo es el nombre del juego. Apoyen a la gente que los rodea. Apóyenlos. Ya que no sea con lana. Con las palabritas. Las palabritas, nenes. Las palabritas cambian el mundo. Es lo más poderoso que tenemos las palabras. Ya con todo lo que me ha pasado, que fue enfermarme de zika ahí por septiembre. De que me han operado ya tres veces. Y digo, no, qué resistente es mi cuerpo. Y la mente, cómo lo va llevando. Ya estamos nada más para disfrutar lo más que se pueda. Y más en este tiempo de pandemia y todo eso. Me siento ya otra persona. Ya cambié. Sí, has evolucionado. Evoluciones, y esa es la palabra. Es amor. Amigos, es martes ya. Me está llamando la doctora. Vamos. Ok, amigos, vamos a contestar esta llamada. Ayer no pudimos dormir. Nos dormimos como las ocho de la mañana. Estamos muy estresados. Pero bueno, pues se le contestará afuera. Por si cualquier cosa, malas noticias, pues ya. Hola, doctora. Ah, todo bien. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo? 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 Cuatro. Dos. Ok. ¿Y mañana los otros dos? ¿Y bajó mucho ahí el número? ¿Cómo? Ok. Muchas gracias, eh, doctora. Aquí andamos al pendiente, eh. Lo que nos diga, aquí lo hacemos. Cuídese. Hasta luego. Mis queridos amigos, como pueden ver, ahí ya no hice el compadre de neta. Me tomé todas. Con mis amigos, en la degustación, les di a probar y todo. Encantados. Pero bueno. Son noticias no tan buenas, pero no tan malas también. Esto quiere decir lo siguiente. Mi hijo, la doctora, que de los 16, digamos, óvulos con espermatozoide que lograron, hasta el día de hoy sobrevivieron nada más 4 de todos. 4 de los 16, estando en un porcentaje mayor hace unos días. Ahorita es como que, eh. Y me estresé mucho, porque la doctora se nos había dicho que si salían muchos, lo ideal era como mandar a hacer el estudio este genético y congelarlos para que después no se pudiera hacer. Pero son tan poquitos que, según mis cálculos, ponen dos en cada in vitro. O sea, y este y el primero, entonces con el primer in vitro, pues se pondrían los primeros dos que mandaron ya a hacer la biopsia. Y nos dice que los otros dos están creciendo todavía, que no los han mandado a hacer biopsia. Hasta mañana nos dicen, pero bueno. Los primeros dos serían para el primer ciclo. Si es que están sanos los dos. Y el estudio genético llega en 15 días. Y bueno, lo siguiente es que mañana le mandan a hacer el estudio a los otros dos. Si es que sí, todavía están ahí. Y eso sí es un tema complicado. No lo voy a decir a Paola. Porque se va a estresar. Empezamos chingando el porcentaje, ahorita va a menor. No lo voy a decir. Hasta mañana que me diga la doctora, a ver, pues ya, de los 4, se pudieron biopsiar los 4. Se mandaron. Antes han biopsiado dos, pero faltan dos de biopsiar. Y hasta mañana le voy a decir. Ahorita me voy a hacer güey un poquito. Son malas noticias, pero no tan malas. No sé si me explico, porque se puede con eso. Me despido de ustedes. Voy a acostarme a dormir un ratito. No he podido dormir casi nada. He estado muy estresado. Y esto me lo voy a aguantar. Hasta mañana que me hablen por teléfono y me digan la doctora cuántos ya se pudieron, cuántos no. Y así, para decirle bien a Paola. Porque para qué la hago sufrir ahorita. O ya saben cómo está estresadísima. Sí, de hecho ahorita me agüito ya todo en mi día. Hasta mañana. Pero bueno, amigos, vamos a darle. Y aquí nadie se rinde. Y de aquí vamos para adelante, ¿sale? Tienes un problema, échale ganas. Échale, dale para adelante. Relájate, para la vis, para relajarse. Para fluir. Y ya pues, porque sí, me, me, me. ¿Para qué me hago el hipócrita y me digo el fluidor, el energético? Sí, ahorita he agüitado. Pero bueno, los dos mañana. Bueno, doctora, ¿cómo está? Sí, yo muy bien. Sí, aquí está conmigo. Le duele ahorita como, o sea, un poquito su pancita y así, pero es todo mejor, ¿no? Hola, buenas noches, doctora. Pues sí, ya me siento mejor, pero todavía tengo dolor e inflamación. Bueno, sí, todos los medicamentos, todos. Al pie de la letra, sí. Sí, está bien, doctora. Sí, 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 se siente mejor. ¿Cómo de todo? Cuatro. Ok, y de, o sea, de esos cuatro van a hacer la biopsia. Ok. Sí, sí, porque, o sea, nos había dicho que eran 16 y hasta ahorita son cuatro los que quedan. Ok. Ah, pero bien, ok. Entonces ahorita queda mandarlos a estudiar a estos cuatro. Ya mandaron dos ayer y dos hoy. Y en 15 días, 10 días, nos dan los resultados. Y digamos, si todos están sanos, alcanzaría para hacer dos in vitro, ¿no? Obviamente lo que queremos, o sea, es que es del primero, pero si no, alcanzarían para dos. Ok. Sí, está tranquila. Sí, doctora. Ah, ok. Vale. No, pues así seguimos entonces. Entonces, sí, 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 está comiendo bien, está descansando, ¿sí? Ok. Muchas gracias, ¿eh? Ok. De los 16 se pudieron lograr cuatro. Seis días después, cinco días después. Entonces esos cuatro ya mandaron a estudiar dos y otros dos al otro día, que están resultados como en diez días. De los 16 sí que nos dieron una cifra como que no, es que es el 70% elevado, más que no sé qué. Pero bueno, ahorita no estamos tan elevados, pero sí estamos bien. Cuatro, ¿se lograron? Van a mandarlos a estudiar. Y nos dijo la doctora que por ciclo pondrían dos. Por eso se pueden dar mellizos, trillizos, gemelos, o eso se parte en cuatro. Y entonces, si los otros salen y también dos, tendríamos probado el siguiente ciclo para que ya no te hubieras dado inyecciones. Pero ya, a partir del tercero, yo creo que ya te tendrías que volver a estimular. ¿Pero te oye? Al final se oye, ¿sabes? Sí. ¿Dudas? ¿Sí le adapté? ¿Dudas? ¿Te relajaste? O sea, sí pandillas, no fue como que lo que esperábamos al 100% porque primero nos dijeron así que 16 y dijimos no, pues ya. Puede ser que les mandamos a estudiar más genéticamente, pero van a pagar 14 mil y tantos y yo, no manches, está cañón. Pero ahorita ya hasta queremos más, hay cuatro, cuatro embrioncitos, vamos a ver cuántos sobreviven. Pero está bien al final. Sí, está bien, está bien. Está bien, está bien, entonces ya, relax. Y pandillitas, pues esto ha sido nuestra vida desde que nos vieron en la Ciudad de México hasta ahorita hemos pasado en la casa todos estos días, relajándonos. Y Pablo ha estado muy mal. Mi panza me ha matado y aparte luego vomito y no me da tiempo de ir al baño, de verdad. O sea, es como que... Si el pandillo se ve, a la hora. Volteo y tengo que vomitar. Es horrible porque siento que yo saco el medicamento y que me lo tengo que volver a tomar. Entonces a veces veo, medio veo. Yo creo que si lo saqué, me lo vuelvo a tomar, ni modo. Gracias por su buena vibra, pandillitas, neta que nos dan mucha fuerza. Sigo agotado, vamos a descansar ahorita, vamos a relajarnos y que venga lo que tenga que venir. Los queremos mucho, gracias por todo el apoyo, neta que nos impresiona el corazón tan bonito que ustedes tienen y las cosas que salen de su corazón. Ya estamos a descansar. Ya, ¿vale? Ya. Amor de mi vida. Y estoy bien orgulloso de ti. Pero estamos duro, 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 duro. Duro. Como yo no pude, tal vez. O yo no hubiera podido. Estaba en tus zapatos, ¿sale? Te tengo que decir que estoy orgulloso de ser tu esposo. Estoy orgulloso de que este camino lo estás agarrando duro y estás emperrándote. Y se están armando las cosas porque tú vas para adelante, ¿vale? Sí. Ánimo, nena. 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 Ánimo, nenes. Nena.